Bueno, qué decir de Tecla Faría, un amigo, uno de los pocos amigos que tengo del mundo del fútbol. Recuerdo que él debutó en la Reserva de Estudiantes allá por el 97 con el Negro Agüero, en el Monumental. Yo estaba debutando también en el periodismo, en la FM de La Plata, empezando dando los primeros pasos. Casi como que hicimos toda una carrera al mismo tiempo. Nos conocimos mucho en Estudiantes, claro. Tantos años, 96 goles, metió él en el Pincha. Yo cubrí muchos años en Estudiantes de La Plata. Nos conocimos mucho, es un tipazo. La verdad que, qué voy a decir, en lo futbolístico, 96 goles de Estudiantes, la rompió en River. En lo futbolístico nada, es un crack, es un crack. Destaco la persona, un pibe humilde, igual que cuando vino de Trenquelau, que no cambió nada. El otro día vino a comer un asado a casa, la pasamos bárbaro. Es decir, no lo cambió la fama, no lo cambiaron los goles, no lo cambió el buen pasar económico. Es un pibe, es un crack también afuera de la cancha. Yo destaco sobre todo a ella. Así que, bueno, el abrazo grande para el Teclas Farías. Un abrazo a Pablito, eh. Famoso. Amigazo, amigazo. Es más famoso que Farías, imagínate. Amigazo, pará, pará. Fuiste a la casa de Gravellones. ¿Qué ha aprendido de grande hacia el asado, Pablo? ¿Es vos el Trenquelauker? Y yo pensé que lo iba a hacer yo. Y... No, 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 acá hago yo, dice. ¿Y entonces cuánto...? No, no, me sorprendió, sí. ¿Para bien o para mal? No, para bien, para bien. Ah, la pelota. La verdad que me sorprendió. ¿En serio? No pensé que iba a salir tan bueno al asado. O sea que Pablo Gravellones invitó a su amigo a comer al asado. Lo hizo él y encima salió rico. Muy rico, la verdad. Hay que felicitarlo. No sé si a ustedes lo han invitado. Ya lo va a tener que invitar.